con el contenido de este espacio meridiano interactivo. ¡Ay, caray, la tierra! ¡Ay, la tierra! Bendito y alabado sea el Señor. Señor, estoy aquí, estoy bien. Señor, un fuerte temblor se acaba de sentir. Vamos a esperar que coloquen el nivel de escala. Reportan aquí en un grupo donde estoy, en Moca, que se sintió bien fuerte. También en Bonao. Y vamos a ver, mínimo tiene que estar cerca, sí, por Gaspar Hernández, Puerto Plata o demás, porque se sintió muy fuerte aquí. 4.2 me dice. Vamos a ver. Hay que esperar, señores.